Ya son 10 millones 642 mil 873 dosis con el corte de las cuatro de la tarde, lo que quiere decir que cuando venga el corte de las nueve de la noche, de seguro estaremos cada vez más cerca de los 11 millones, y si no, mañana de seguro los estaremos alcanzando. Y estas son buenas noticias porque estamos teniendo un incremento diario importante y obviamente estamos avanzando también de manera importante con la estrategia. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos también la actualización de los números para efectos de los grupos poblacionales que, como ustedes saben, iniciaron en estas primeras etapas de la Estrategia Nacional de Vacunación. El primero de ellos fue el personal de salud. Se continúa avanzando con la primera y la segunda línea, recordando que la primera línea está prácticamente ya cubierta al 100 por ciento y son más bien las segundas dosis que se están aplicando. Y la segunda línea, como se ha comentado también en conferencias previas, se está avanzando en la medida que cada una de las entidades federativas está validando y certificando que las listas de los trabajadores de la salud de segunda línea que están subiéndose al sistema para efectos de la programación, pues tengan esta validación y este reconocimiento de la entidad federativa, que como es la autoridad sanitaria más cercana a donde se encuentran estos trabajadores de la salud, pueden efectivamente validar y decir que son trabajadores de una segunda línea de riesgo y que no pertenecen obviamente a la tercera línea, la cual todavía no está iniciando o todavía no se ha dado la indicación de que sea vacunado. Pero se espera también que en los siguientes días podamos continuar incrementando estos números, tanto de esquemas completos como de medios esquemas, en los trabajadores de la salud. Personal educativo sin movimiento, recordando que representa al grupo precisamente de la entidad de Campeche que hoy día nos acompaña, de seguro nos van a comentar también algo en relación a este tema y aquí más bien se está esperando la temporalidad que corresponde para la vacuna, para efectos de aumentar lo que serían los esquemas completos, que de seguro será en siguientes semanas. Y bueno, el grupo que sí tiene un avance importante, porque es el prioritario y el que en este momento está abordando la Estrategia Nacional de Vacunación con mucha mayor intensidad, es precisamente el de las personas adultas mayores en este momento de 60 años y más y que para el día de hoy tenemos con medios esquemas ya siete millones 389 mil 962 personas adultas mayores y con esquemas completos, es decir, también ya continúa avanzando las segundas dosis de aquellas personas que hace ya prácticamente un mes o un poco más recibieron la primera dosis o igual aquellas que en su momento les tocó obviamente recibir la vacuna de CanSino, que solamente requiere una sola dosis para efecto de esquema completo, pero también nos vamos acercando ya al millón, para el día de hoy son 939 mil 545 personas adultas mayores ya con un esquema completo. Y esto es importante porque entonces ya genera también específicamente una protección de no enfermar gravemente y no fallecer a causa de la enfermedad para un grupo poblacional que tiene el mayor o el más alto riesgo de precisamente tener estas condiciones, es decir, enfermar gravemente y fallecer a consecuencia de la enfermedad. Gracias. 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 Ánimo. Es viernes. Bueno, vamos a iniciar la conferencia de hoy. Hoy hay tres temas. Nos va a informar la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Gisela Rodríguez, y también la licenciada Olga Sánchez Cordero sobre la situación de candidatos que son amenazados y se les protege para que no tengan ningún problema y mucho menos que pierdan la vida por estos procesos. por estos procesos y por la participación de organizaciones criminales en algunas regiones del país. Entonces, se está llevando a cabo un protocolo para proteger a todos los candidatos de todos los partidos, de todas las organizaciones. Entonces, vamos a informar sobre eso. También vamos a informar sobre tomas clandestinas que se encontraron en Catepeque, en la Ciudad de México, y que causaron mucha preocupación por el peligro que significan, porque empezó a sentirse un fuerte olor a combustible en el emisor oriente y con cierto grado de explosividad. Entonces, se trabajó durante un tiempo, varios días, de manera coordinada y afortunadamente ya se detectó lo de estas tomas clandestinas, de depósitos, de gasolina robada. Y ya se está procediendo legalmente. Es importante que se sepa, incluso los que participan. Porque puede ser que quienes participan de manera directa o indirecta, no sepan que es delito grave el robo de combustible. Y que no se alcanza fianza, se modificó la ley y tiene esa penalidad muy estricta, muy fuerte. Y también los dueños de los predios deben de saber que si se encuentran bidones, si se encuentran instalaciones de tomas clandestinas en sus predios, se les aplica un proceso de confiscación. Es decir, pasan esos predios a ser dominio de la nación, son bienes ya públicos. Entonces, que lo sepan, porque yo rento, me pagan muy bien mi terreno, mi bodega. Si la utilizan para cometer un ilícito, se aplica la extinción de dominio, así se le conoce a este procedimiento. Pero lo cierto es que es una despropiación, pasan esos bienes a dominio público, a dominio de la nación. Y no hay ninguna posibilidad de recuperarlos. Está muy claro el procedimiento. Entonces, que lo sepan, para que no piensen que van a estar cobrando una renta y que no sucede nada. Si ellos no están involucrados, pero sí sus predios, se les quitan esas propiedades y pasan a formar parte del patrimonio nacional. También vamos a informar, porque ustedes lo plantearon, de cómo va el programa de apoyo a familiares de fallecidos por COVID. ¿Se acuerdan ustedes que hay un programa? Entonces, vamos a informar sobre eso. Y termino enviando un pésame a familiares, a amigos, al Reino Unido, por la muerte del Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II de Inglaterra, en nombre del pueblo y del gobierno de México. Y también, porque se fue pasando el tiempo y no lo había hecho, mi más profundo pésame a Albert Rojas, Al Rojas, un dirigente de migrantes de Sacramento, California. Al Rojas era un líder defensor de migrantes, ayudaba mucho a los mexicanos y a todos los migrantes. Lo conocí y me consta que desde hace muchos años se dedicó a eso, entregó su vida a eso. Entonces, un abrazo a familiares y a los amigos de Al Rojas, que siempre lo vamos a estar recordando. Ahora sí, empezamos, si les parece, con Rosa Isela. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, compañeras y compañeros del gabinete, así como buenos días a los representantes de los medios de comunicación. El día de hoy vamos a exponer los resultados de la estrategia de protección en contexto electoral, que por instrucción del señor presidente anunciamos el pasado 4 de marzo en este mismo espacio. Desde esa fecha, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana unió fuerzas con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia y otras dependencias para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias todos los días sobre posibles amenazas y agresiones contra candidatos y candidatas. El asunto que más nos ha ocupado es el de prevenir, sancionar la violencia política y por instrucción del señor presidente proteger a candidatos y candidatas amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco. Todos los aspirantes a los más de 21 mil cargos públicos que se elegirán el próximo 6 de junio, sin importar colores o ideologías, pueden tener la seguridad de que no están solos. Las instituciones de seguridad del Gobierno de México centramos nuestros esfuerzos en proteger a los candidatos, candidatas y a sus derechos políticos. No permitiremos que el partido del crimen decida. Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio. Para implementar esta estrategia, también se ha tenido intensa comunicación, colaboración con los señores y señoras gobernadoras, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y otras autoridades estatales a través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad a fin de establecer y acordar los procedimientos a seguir. Recordar a candidatos y candidatas que tenemos un protocolo para su atención. Se reciben las amenazas o son víctimas de agresiones. Si esto ocurre, el primer paso es denunciar o dar aviso a las autoridades. Esto permite la apertura de carpetas de investigación correspondientes y a partir de ese momento se coordina la atención de los casos en las Mesas de Paz en conjunto con las entidades federativas y la Mesa Nacional de la Estrategia. Con base en la evaluación de riesgos de cada caso, se establece así el esquema de protección. Los candidatos y candidatas a gubernaturas y diputaciones federales, hay que recordarlo, son protegidas por el Gobierno de México, mientras que los aspirantes a otros cargos reciben el apoyo en coordinación con el Gobierno de México, de las autoridades estatales, en coordinación con las municipales. Cada caso es diferente y requiere atención especializada. El seguimiento de todos y cada uno de ellos ha implicado conjuntar esfuerzos para dar resultados concretos. Por ello, la Mesa Nacional de Estrategia estableció un centro de monitoreo que opera veinticuatro horas los siete días de la semana, con más de cien servidores públicos capacitados para brindar atención en esta mesa. Queremos que los candidatos y candidatas realicen sus actividades con tranquilidad, sabiendo que siempre podrán llamar al novecientos once en caso de una emergencia. En este tiempo se han atendido ciento diecisiete aspirantes, candidatas o candidatos amenazados, o agredidos, de ellos setenta y uno son hombres, cuarenta y seis mujeres y al momento tenemos registrados ciento trece eventos, algunos que involucran a más de un aspirante y en sesenta de ellos se han abierto carpetas de investigación. En coordinación con las autoridades estatales, el gobierno de México ha brindado medidas de protección a cuarenta y un candidatos, de los cuales veintidós cuentan con vigilancia de policías estatales, dieciséis de la Guardia Nacional y tres de otras autoridades. Tenemos diez casos graves relacionados con la desaparición o lamentables fallecimientos de aspirantes, treinta y cinco que han implicado atención especializada como proveerles de un botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines en sus domicilios. Además, se han analizado cincuenta y ocho casos en los que se han alertado sobre probable violencia. Afortunadamente, no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país. Más de cuarenta y siete por ciento de estos casos se concentran en seis entidades, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. De los candidatos y candidatas atendidas al momento, ochenta y dos por ciento son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos. El dieciocho por ciento restante contiende por gubernaturas o diputaciones federales. Tenemos, por ejemplo, lamentable, el lamentable caso de Carla Enríquez Merlín, aspirante a una candidatura a la presidencia municipal de Cosoleacá, que Veracruz, quien fue asesinada junto con su madre Gladys Merlín Castro el pasado quince de febrero. Un hecho doloroso que atenta contra la vida y la democracia y por el cual ya hay dos personas de su círculo cercano vinculadas a proceso penal. También hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de tres millones de joyas y relojería. Debo precisar que aún no se descartan otras líneas de investigación de acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía Estatal. Otro caso lamentable es el asesinato de Julio César Galindo, expresidente de Coparmex en San Luis Potosí, también aspirante a cargo de elección popular y por cuya investigación la Fiscalía del Estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas a la Presidencia Municipal Echalma, Veracruz. También es de destacar la detención reciente por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato de los responsables en el asesinato del diputado Juan Antonio Acosta, exdiputado Juan Antonio Acosta Cano, quien pretendía contender por la Presidencia Municipal de Juventino Rosas en Guanajuato. Se encuentran involucrados también servidores públicos del propio municipio. Como estos tres casos esperamos que ningún otro quede impune y por cierto que una buena noticia es el que ya apareció que se encontraron con vida a la familia Villaseño Romo nos informa la Fiscalía del Estado de Jalisco en una acción en colaboración con esa Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la CONACE en donde más de doscientos elementos intervinieron en la búsqueda de la familia Villaseño Romo y se continúa con las investigaciones para el castigo a los responsables. Decir finalmente que así como la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan incidir políticamente en las elecciones, usan estrategias de complicidad o presiones violentas, se ha convertido en un partido del crimen. Y como bien planteó el señor presidente desde el inicio de esta estrategia, nuestro objetivo principal es salvaguardar la seguridad en el proceso electoral para que no decida el crimen organizado, el crimen de cuello blanco. Es por eso que seguiremos trabajando de manera perseverante para proteger los derechos de la ciudadanía. No, no, de ninguna manera se doblegará a la democracia y que quien decida siempre sea el pueblo mexicano. Muchas gracias por su atención. Por favor, licenciado. para aclarar también. Trayamos nosotros el presidente fue uno de los niños. Sí. Correcto, gracias. Si me ponen por favor las imágenes. Recordarán ustedes que en días pasados el periodista Miguel Vadillo y algunos otros periodistas de Contralínea hicieron un planteamiento respecto a los refugios que albergan a menores de edad y que han sido estos menores de edad que habrían sido recuperados de situaciones relacionadas con el delito de trata de personas. En la situación jurídica concretamente en relación al caso de la casa sobre la piedra de la señora Rocío Orozco en donde aconteció lamentablemente una violación equiparada de dos adolescentes en contra de dos menores de edad. Ya está en la situación jurídica las carpetas han sido iniciadas y se integraron en la Fiscalía General del Estado de México ya que de acuerdo con las entrevistas realizadas a las víctimas los hechos se desarrollaron en esa entidad. Existen como les decía yo ya dos adolescentes vinculados al proceso y las autoridades han dado atención y seguimiento al proceso son por supuesto la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia la Secretaría de Seguridad Pública que la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas y Adolescentes Niñas Niños y Adolescentes En esta situación ya tenemos una ruta de trabajo nos hemos entrevistado con los periodistas concretamente yo me entrevisté personalmente con Miguel Vadillo para ver toda la información que ellos tenían y además pues coordinarnos también para mejorar la operación de los refugios tanto la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Desarrollo Social el Instituto Nacional de las Mujeres la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de la República como decía yo el DIF la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México el DIF también y la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes no hemos olvidado este caso estamos precisamente en el tema de las investigaciones y del proceso penal que ya se ha instaurado y también comentarles que estos dos adolescentes que cometieron en agravio de estos dos menores este delito de violación equiparada ya se encuentran en centros de internamiento pero lo que yo comentaba con el señor presidente es que vamos a revisar la normativa que tenemos tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Comisión Nacional de Trata de Personas como también en otras instancias del gobierno federal y también de los gobiernos estatales las normativas que nos pueden permitir tener obviamente una intervención como Estado mexicano en las condiciones en que se prestan estos servicios por parte de estas organizaciones sociales en razón de que necesitamos tener mayor vigilancia y mayor supervisión en los servicios prestados que también quiero decir que muchas de esas organizaciones son parte importante del apoyo que se tiene para estas personas pero que sí necesitamos tener normativas mucho más fortalecidas para poder hacer esta supervisión y esta vigilancia de estos refugios sobre todo tratándose de menores de edad muchas gracias gracias presidente perdón se me hagan la pregunta gracias 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 bueno vamos a pedirle pues a la licenciada Laura Laura Velásquez y al licenciado Javier González del Villar que nos expongan sobre las tomas clandestinas y posteriormente lo de el apoyo a fallecidos a familiares de fallecidos muchas gracias señor presidente muy buen día a todos y a todas informa usted presidente a la población y a los medios de comunicación que a partir del 29 de marzo lunes 29 de marzo aproximadamente a las 20 15 horas inició un evento de los más relevantes que han puesto en riesgo a la población en particular en la ciudad de México y estado de México afortunadamente la coordinación muy puntual y el trabajo en unidad las tomas de decisiones que se realizaron entre todas las instituciones encabezado con el liderazgo de Pemex pudimos atender a tiempo y de manera adecuada en beneficio de toda la gente a lo largo de estos días de trabajo fueron poco más de 598 elementos del gobierno de México que estuvimos trabajando sin descanso sumado a ello también elementos del gobierno del Estado de México y en particular del municipio de Catepec el lunes 29 de marzo Conagua emite un reporte por presencia de olor a hidrocarburo en las inmediaciones de la planta de bombeo el caracol así como un registro de índice de explosividad del 70% se procedió al despliegue de personal de Sedena Guardia Nacional Pemex Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil y autoridades estatales y municipales del Estado de México para realizar el resguardo de la zona y el monitoreo permanente de la explosividad para descartar riesgos a la población de manera preventiva Conagua cerró las compuertas de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco y de la lumbrera número cero del túnel emisor oriente dejando de enviar agua a la planta el caracol una hora después se registra un índice de explosividad del 60% Pemex realiza el cierre de válvulas en el poliducto Tuxpan Azcapotzalco con el fin de contener la pérdida del producto mitigando el riesgo de derrame a las 12 horas a las 24 horas perdón se registra que el índice de explosividad se reduce al 0% para el día martes 30 de marzo Conagua realiza un muestreo del espesor de combustible determina que existe tendencia a la baja de la presencia de este hidrocarburo como medida de mitigación y protección a la población personal de Pemex protección civil y bomberos de Catepec controlaron la evaporación de hidrocarburo en los cárcamos y en la lumbrera número 5 el martes seguimos 30 de marzo se movilizó el personal de Pemex protección civil así como policía estatal y municipal de Catepec para la revisión de una bodega en la que se encontraron mangueras contenedores de mil litros y tanques de almacenamiento información que fue notificada inmediatamente a las autoridades ese mismo día Pemex inició trabajo de excavación sobre el ducto paralelo alteo en avenida gran canal para evaluar las condiciones físicas y depresión a fin de identificar posibles puntos de fuga en el poliducto de Tuxpan Azcapotzalco personal especializado del grupo de atención a emergencias de la Sedena así como el personal de Conagua y de la coordinación nacional de protección civil realizaron el monitoreo de niveles de explosividad y presencia de hidrocarburos a las 20 45 horas del día martes 30 de marzo derivado del monitoreo de explosividad se registró un valor del 70% en el cárcamo 8 llamado SUTERM por el que se movilizaron cuerpos de emergencia para su atención reduciendo su valor a 0% a la 1 de la mañana del día siguiente 31 de marzo el martes todavía 30 de marzo Pemex realizó trabajos de excavación para verificar el estado de los ductos el miércoles 31 de marzo a las 3 horas por primera vez se registra en todos los cárcamos y lumbreras monitoreados el 0% de explosividad se acuerda por parte de las instituciones de los 3 niveles de gobierno la apertura a las vías de comunicación también se ubica un predio en la calle de Oaxaca y Avenida Central con contenedores de combustible Pemex confirma el hallazgo de una toma clandestina a las 18 horas del miércoles 31 de marzo se confirma la prevalencia de 0% de explosividad en los cárcamos 1 y 2 así como en las lumbreras 4, 5 y 8 por lo que se acuerda reiniciar el bombeo en los cárcamos 1 y 2 con lo cual se beneficiarán varias hectáreas de zona de riesgo da inicio el arranque del equipo de bombeo quedando siete equipos operando por parte de la Comisión Federal de Electricidad para el jueves primero de abril Pemex inicia pruebas de hermeticidad del sistema de transporte de hidrocarburo por poliducto de Tuxpan México en coordinación con Sedena Guardia Nacional Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil se reporta un aproximado de 150 metros de excavación a una profundidad de 1.5 metros en toda la zona se asegura el predio determinando la diligencia de Cateo a cargo de la Fiscalía General de la República para el día sábado 13 de abril Pemex confirma que el ducto no contiene más hidrocarburo en el interior el domingo 4 de abril en coordinación con los miembros de las instituciones de los tres niveles de gobierno se trasladan al punto los equipos que se encargan de notificar y atender algún incidente en caso de presentarse Pemex envió a través del ducto un instrumento para su inspección esta tecnología permitirá la revisión y en su caso detección con gran exactitud de conexiones clandestinas en el ducto para el lunes 5 de abril Pemex informa que no existe riesgo a la población no hay presencia de hidrocarburo las mediciones en los niveles de explosividad son nulos el martes 6 de abril a las 14 horas Pemex dio a conocer los resultados de la prueba de hermiticidad mismos que arrojan un total de 8 puntos en el ducto cuyo espesor es de cero es decir encontraron 8 posibles tomas clandestinas de los cuales se encuentran ubicados en el Estado de México municipio de Catepec 7 de ellos y 1 en la Ciudad de México en la Alcaldía Azcapotzalco para el miércoles 7 de abril a las 10.30 iniciaron los trabajos en los puntos restantes para las acciones de identificación y clausura de las mismas tomas clandestinas para el jueves 8 de abril el día de ayer a la 1.25 reanuda la operación del ducto Tuxpan Azcapotzalco y se establece un programa para el monitoreo de porcentaje de explosividad cada hora a las 9.37 horas da inicio la operación normal del transporte de gasolina en el ducto a las 12 horas se registraron condiciones de operación estables en el poliducto a las 17.54 horas concluyen labores de clausura de las 8 tomas clandestinas se continuará con el monitoreo de los niveles de explosividad en las lumbreras y cárcamos cercanos al TEO para garantizar la seguridad de la población asimismo se mantiene vigilancia con el proceso de empaque y puesta en operación del ducto con monitoreo de la presión y de las condiciones de funcionamiento por último menciono a ustedes que a lo largo de 240 horas continuas hemos estado trabajando 629 elementos desplegados y quedaron clausuradas 8 tomas clandestinas eso sería todo señor presidente muchas gracias buenos días a todos con su permiso señor presidente vamos a ser muy breves y gráficos a continuación como ya lo mencionó la coordinadora nacional de protección civil se inició desde el 29 de marzo del año en curso la fuga el fuerte olor gasolina y explosividad en el túnel emisor oriente se inicia el plan de respuesta a emergencia en coordinación con protección civil sedena semar seguridad pública y protección ciudadana guardia nacional seguridad física de pemex y con agua iniciamos la contención y mitigación del riesgo en la zona de mayor explosividad pemex realiza los trabajos para la ubicación y reparación de la fuga de hidrocarburo hacia el gran canal en ese momento teníamos conocimiento de una toma clandestina nada más para mayor exactitud en la ubicación de la toma clandestina pemex utiliza lo que se conoce como corrida de diablo instrumentado el aparato que vimos hace un momento hacia el interior del ducto de 16 pulgadas tuxtpan azcapozalco se corrió del kilómetro 280 al 317 que era donde presentaban las mayores alertas derivado de estos resultados se detectan ocho tomas clandestinas siete en el Estado de México en Ecatepec una en Azcapozalco se ubican cuatro túneles con derivación a predios utilizados como centros de almacenamiento ilícito de combustible y con las carpetas de investigación iniciadas FGR practica cateos a siete inmuebles y las acciones judiciales continúan como ya lo mencionó el señor presidente estos inmuebles pasan ya a formar parte del patrimonio nacional vía la acción de extinción de dominio los días seis y siete de abril se cancelan todas las tomas clandestinas detectadas en Ecatepec y en Azcapozalco a la una de la mañana del día de ayer se da por concluida la emergencia inicia el ducto Tuxpan Azcapozalco adelante por favor aquí vemos la corrida de diablo instrumentado el día 4 de abril el aparato que mide el espesor del ducto esto es en venta de carpe en el sector de Pemex que se introduce hacia el poliducto y nos va detectando las posibles fallas adelante por favor ahí está el video donde se muestra donde los los especialistas en el manejo de estos aparatos ingresan el diablo instrumentado al interior del ducto para iniciar labores de detección de anormalidades la que sigue por favor esto es los resultados que arroja la corrida del diablo instrumentado aquí podemos ver las 8 tomas clandestinas ubicadas con las coordenadas es importante mencionar que la primera y la segunda eran las que representaban mayor riesgo a la zona del gran canal en Ecatepec Estado de México ahí enfocamos los esfuerzos en primera instancia la que sigue por favor el primer hallazgo de la primera toma clandestina con mayor riesgo se ubicó en la calle de Oaxaca y Tulpetlac en Ecatepec Estado de México como vemos ahí las excavaciones ahí está la manguera que hacen los trabajadores de Pemex que dan hacia una accesoria podemos ver la que sigue está la accesoria completa está ahí ya la excavación completa también y el túnel con la posible derivación la que sigue hacia el interior de este inmueble este fue cateado el día 7 de abril se encuentra el orificio el hoyo dentro del predio que conduce la manguera hacia la toma clandestina conectada al ducto Tuxpan Azcapotzalco la que sigue por favor esto es lo que se encuentra al interior del inmueble como podemos ver los bidones de mil litros cada uno con hidrocarburo las mangueras las llaves de paso que se utilizan para que fluya el hidrocarburo la que sigue por favor los trabajos de inhabilitación por parte de trabajadores de Pemex logística la que sigue por favor esta es la segunda toma clandestina de mayor riesgo ubicada en Gran Canal entre Jido Tulpetlac y Avenida Sonora con túnel NKTPEC Estado de México la que sigue por favor podemos ver aquí la fabricación de la toma clandestina incluso aquí la llave de la toma clandestina se encontraba abierta por lo que se presume que parte de hidrocarburo fue a dar al Gran Canal la que sigue por favor las excavaciones para detectar el túnel la que sigue por favor esto es lo que se encuentra al interior de las excavaciones el túnel como tal con un ventilador para eliminar los vapores aquí viene la manguera que corre hacia el túnel y hacia el ducto la que sigue por favor otra vista más ampliada del túnel se presume que hubo un derrumbe hacia el interior del túnel lo que hizo que estas personas que estos sujetos salieran rápidamente y dejaron la llave de la toma clandestina abierta aquí se ve un poco derrumbado el túnel la que sigue por favor esta es la toma que se ubica en avenida Tesozomoc esquina con 5 de mayo en Azcapotzalco la que sigue por favor aquí viene la toma clandestina ya ubicada tenemos una serie de mangueras ahí hacia el interior la que sigue la toma clandestina ahorita continuamos con labores de excavación y de trabajos por parte de Pemex presumiblemente da al predio ubicado en avenida Tesozomoc número 52 es importante mencionar que este inmueble se cuenta ya con un antecedente de toma clandestina en el año 2017 la que sigue por favor las cuadrillas de Pemex trabajando en las restantes seis tomas clandestinas se inicia la operación del poliducto de seis pulgadas Tuxpanas Capozalco y gracias a la estrecha coordinación con protección civil federal con agua seguridad pública y protección ciudadana Sedena Semar Guardia Nacional Seguridad Física de Pemex el riesgo fue controlado como lo dijo la licenciada Laura Velásquez en forma inmediata no obstante se permanece en sitio por cualquier eventualidad y también para atender las acciones del Ministerio Público y las acciones judiciales como son los casos de los cateos que siguen aún en proceso la que sigue por favor estos son hallazgos adicionales que se detectaron derivado de esta corrida de diablos y de esta emergencia que se tuvo en el Gran Canal hace un momento las que sigue por favor la licenciada Laura presentó y la semana pasada también se informó de aquellos predios en los que se encontraban los bidones perfectamente bien apilados corrió una vista de un dron esto es el interior del inmueble es un inmueble muy grande con dimensiones muy 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 grandes y aquí se encuentra en esta parte de aquí el taladro hechizo esto se utiliza por parte de los que se dedican al mercado listo de combustible son taladros domésticos para perforar el ducto si ustedes pueden ver aquí hay un tabique al momento de ingresar al predio se encontraba el taladro tapado con el tabique la que sigue por favor este es el interior de uno de los inmuebles cateados que se encuentra en Ecatepec Estado de México por ahí pasa una manguera derivada de una toma clandestina del poliducto Minatitlán México y podemos ver que este inmueble era utilizado en su momento como un templo religioso abajo en el subsuelo es donde pasa la manguera de la toma clandestina la que sigue por favor los recorridos al interior de los inmuebles la que sigue por favor continuamos con los mismos recorridos que se hicieron a toda la periferia de la zona de Ecatepec y eso sería cuanto señor presidente muy buenos días con su permiso señor presidente buenos días a todas y a todos principalmente a quienes siguen esta conferencia de prensa hace algunos días el miércoles 7 de abril el periodista Hans Salazar de Noticiero en Redes hizo una pregunta puntual sobre un tema de interés general vinculado a los servicios básicos de salud en particular al programa de apoyo para los deudos de fallecidos por COVID-19 toda vez que esto es de la mayor relevancia informativa para aquellas personas que desafortunadamente han tenido el fallecimiento de un integrante de su familia durante la pandemia y a pregunta expresa sobre este sobre este tema se considera importante atender con claridad la interrogante hay un pequeño antecedente si pueden pasar la primera lámina que tiene que ver con que en la ley general de salud en cuatro artículos el 167 168 169 y 172 se establece que los servicios funerarios son una actividad básica de salud y asistencia y además en la ley de asistencia se confiere esa facultad al sistema nacional para el desarrollo integral de la familia el DIF por eso está aquí también con nosotros su directora Rocío García el 27 y el 30 de marzo del año pasado en el diario oficial de la federación se publicó el decreto que declara a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y ahí se ordena que se deben de utilizar todos los servicios de salud y de asistencia social para instrumentar medidas ante la enfermedad ante ello es que era pertinente pues generar acciones para atender necesidades de las personas que hubieran perdido a un familiar por motivo de la pandemia y el 24 de noviembre aquí también en esta conferencia de prensa se presentó el apoyo a deudos por fallecimiento por COVID un esfuerzo de varias instituciones que empezó sus registros el día 2 de diciembre en la siguiente lámina este consiste en un plan de apoyo un apoyo monetario de 11 mil 460 pesos a las familias de personas que fallecieron por COVID este apoyo debe de ser solicitado por los familiares dentro de un periodo de un año después del fallecimiento y es otorgado a un familiar por cada persona que haya fallecido al familiar que lo solicita la siguiente ¿cuál es el estatus actual? al 8 de abril se han recibido 233 mil 736 solicitudes todas estas solicitudes pasan a un proceso de revisión se revisan todos los documentos que son necesarios documentos que tienen que ver con el motivo del fallecimiento pero también donde se demuestra el parentesco de la persona que lo solicita por eso muchas veces estas solicitudes pueden ser por la misma persona varias personas que solicitan el apoyo para una misma persona fallecida o quienes inician el trámite y por alguna razón están incompletos sus documentos se les notifica esto y entonces vuelven a registrarse y por eso es este número de estos 233 mil ya se han revisado y aprobado por parte del DIF 96 mil 484 y hay 24 mil 449 que están aún en proceso de revisión de toda esta parte de documentos que son necesarios acreditar la siguiente de estos 96 mil ya se han aprobado y se han otorgado 66 mil 164 por un monto de 758 millones de pesos esto es desde diciembre del año pasado el resto de los folios los 30 mil 320 que están ya aprobados pero están pendientes de pago están en la programación de la próxima semana a partir de lunes 12 12 de abril y se continúa con la revisión de los documentos de los otros 25 mil la siguiente ¿dónde están estos beneficiarios? pues están en toda la república en los cinco estados que han tenido mayor número de folios aprobados y que se han otorgado este apoyo son el Estado de México con 10 mil 956 la Ciudad de México con 10 mil 145 Veracruz Nuevo León y Jalisco son los siguientes estados y así en toda la república la siguiente como se ha comentado el apoyo es solicitado por parte de los familiares y en promedio digamos el número más grande son hijas e hijos con 32% y 25% son quienes principalmente lo solicitan también los esposos esposos y esposas con 24% y 5% respectivamente parejas 30% las madres 4% los padres 2% la siguiente el destino del apoyo también es uno de los elementos que se que se pregunta y esa bajo protesta decir verdad no hay una no se solicita una comprobación de esto 43% por ejemplo han manifestado que utilizan este apoyo para la recuperación de gastos funerarios en los que incurrieron 29% para pagar deudas por las que incurrieron para esos mismos gastos funerarios y 28% por otro tipo de gastos vinculados al fallecimiento traslados y otro tipo de gastos y la siguiente y última para cualquier aclaración hay varias vías de comunicación este teléfono 55 303 22 00 en las extensiones que están ahí en la pantalla el correo electrónico de apoyo deudos deudoscovid arroba dif punto gov punto mx y también todo es en línea quienes necesitan asistencia personal se hace en las oficinas del DIF pero la mayoría han sido en línea a partir de esta página deudoscovid punto gov punto mx es cuánto señor presidente bueno pues esta es la exposición de varios temas y vamos a preguntas tenemos cuatro compañeros y compañeras inscritos de ayer Sharon Monterrubio gracias presidente buenos días buen día a todos primero preguntarle sobre este tema que expuso en el caso de las personas que tienen un acta de defunción con su familiar que dice neumonía atípica o posible covid que podrían hacer ellos para acceder a este tipo de apoyos podrían ustedes sí gracias toda la documentación se revisa una por una entonces en algunos casos por ejemplo que el acta diga algo pero tengan la nota médica por ejemplo o el certificado todo eso se revisa porque cada caso es igual de importante y cada caso es algo que nos preocupa por eso es que esta revisión debe ser muy minuciosa de que se tenga la claridad sobre el tema del fallecimiento pero que también se tenga claridad sobre el parentesco de la persona que lo está solicitando que alguien que no tenga un parentesco pero que por alguna razón tenga la documentación pues esos casos se revisan pero en esos casos particulares y por eso se estableció la fecha de inicio en el primer fallecimiento registrado en marzo del año pasado se revisan todos y cada uno de ellos e incluso muchas veces se busca a los familiares para que si ellos tienen esta sospecha o tienen una prueba positiva por COVID puedan incorporarla y se resuelva favorablemente Gracias se me olvidó presentar es para Canal 14 del SPR Sharon Smog la siguiente pregunta presidente es que ha pasado con las vacunas que se estaban desarrollando en nuestro país las instituciones han mencionado que el principal obstáculo han sido los recursos la falta de ellos que nos puede decir bueno hay una buena noticia pero este se va a administrar la vamos a dar a conocer esa buena noticia el martes porque corresponde al pulso de la salud ustedes saben que los martes informamos sobre pandemia vacunas entonces ayer se acordó que se informe sobre vacunas que se están investigando se están estudiando para producirse en México ya vacunas elaboradas por científicos mexicanos por empresas mexicanas la vacuna patria pero hasta el martes se da a conocer el proceso sobre esta vacuna gracias y para finalizar ayer el subsecretario encinas mencionó que un hecho preocupante es la cifra de desapariciones de mujeres especialmente en menores de 10 a 17 años la pregunta es qué acciones se implementan especialmente para evitar la trata de mujeres y si propondrá alguna estrategia o campaña para fomentar las nuevas masculinidades y también con el objetivo en parte de que la mujer deje de ser vista como un objeto gracias presidente si hay todo un plan que se está aplicando y además se está reforzando que lleva la Secretaría de Gobernación hoy precisamente habló sobre este tema la secretaria no sé si quisiera abordar el tema como ustedes saben en la Secretaría de Gobernación está precisamente la Comisión de Trata que está dentro del área del señor subsecretario Encinas y recientemente la última reunión que tuvimos en el 24 de marzo del 2021 quiero decirles que estamos articulados con todas las instituciones del gobierno federal con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el DIF con INMUJERES con INDESOL con las Procuradurías de la Defensa del Menor tanto a nivel federal como a nivel local y el 24 de marzo del 2021 precisamente se llevó a cabo la más reciente reunión de la Comisión Intersecretarial para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos que yo presido y entre otros precisamente se acordó solicitar información a las diversas fiscalías tanto a la General de la República como a las diversas fiscalías de las entidades federativas para que nos puedan y tienen la obligación de hacerlo reunir un informe sobre el Estado que guardan todas estas investigaciones sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de las víctimas de trata de personas estamos coordinados y creo que se han dado buenos resultados en este asunto y lo que se propuso en esta última reunión es que también participara de manera muy activa la Comisión Nacional Antisecuestros porque al final del día el tema de trata también es un tema de privación ilegal de libertad de estas jovencitas o de estas incluso niñas que han sido cooptadas por el crimen organizado para la esclavitud sexual para el tema de trata de personas gracias 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 ya charro si vamos con Antonio Baranda gracias presidente buenos días pues hay varios temas pero me gustaría empezar con el asunto de la vacunación a los médicos privados hay varias asociaciones de médicos privados que están reclamando que están exigiendo vacunación incluso el día de hoy hay una protesta fuera de Palacio Nacional de personal médico que está solicitando que se le vacune el día de hoy el día de ayer planteaba que la población objetivo en este momento son los adultos mayores en ese sentido preguntarle si hay posibilidad de que se abra la vacunación a los médicos privados o tendrían que esperar a que les toque en función de su rango de edad presidente si miren se está llevando a cabo un programa en el que de acuerdo a la recomendación de los médicos especialistas se prioriza es decir se le da atención especial a los grupos que se considera más vulnerables lo primero para aclararlo fue atender a médicos enfermeras trabajadores de la salud que desde el principio están en hospitales COVID ese fue el primer grupo a proteger los que están salvando vidas arriesgando sus vidas porque al inicio cuando no teníamos la vacuna desgraciadamente algunos de estos médicos enfermeras perdieron la vida entonces eso es lo primero que se hizo ya casi terminamos de vacunarlos en segunda dosis a todos lo segundo son los adultos mayores de 60 en adelante porque se argumentó además de la solidaridad del humanismo de que como es una población más vulnerable a la pandemia por la edad se manejó por los médicos de que si vacunamos a todos los adultos mayores de 60 años se reducía la mortalidad por COVID hasta en un 80% entonces lo más importante todo es salvar vidas lo más importante de todo es la vida es el principal de los derechos humanos terminando con adultos mayores vamos a destinar como una semana 10 días a vacunar a todos los trabajadores de la educación a todos y estamos analizando el hacerlo con la vacuna cancina que es una sola dosis estamos pensando un universo de más de tres millones de trabajadores de la educación tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas no sólo maestras maestros sino todo el personal que tiene que ver con un centro educativo esto pensamos que se inicie del 15 al 20 de este mes porque consideramos también que vamos a terminar de vacunar con una dosis a todos los adultos mayores alrededor del día 20 de este mes a todos los adultos mayores entonces al mismo tiempo vamos a iniciar la vacunación de los trabajadores maestras maestros personal de el sector educativo y en paralelo casi al mismo tiempo seguimos con segundas dosis y vamos a iniciar la vacunación de la población de 50 a 60 años de 50 a 59 años si no nos falla el abasto de las vacunas a finales de este mes ya comenzamos con población de 50 a 59 años y de inmediato terminando porque calculamos que son 13 millones pero ya vamos a tener vacunas suficientes terminando con este sector de población bajamos de inmediato de 40 a 50 entonces yo entiendo la demanda de los médicos no la tiramos al cesto de la basura pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos también que este quede muy claro para que no haya manipulación la vacuna se aplica de manera universal no interesa que los médicos estén en hospitales privados o que los maestros den clases en escuelas particulares no es para todos es un plan que se aplica con el principio de igualdad aquí no se le da preferencia a nadie ni al presidente que le dio COVID y que pudo vacunarse bajo cualquier pretexto ya lo he dicho para dar el ejemplo de que la vacuna no hace mal aquí se vacuna el presidente no y el ejemplo del secretario de Marina que está postrado todavía recuperándose que pudo haberse vacunado el ejemplo del secretario de la defensa que pudo haberse vacunado el ejemplo del secretario de salud que pudo haberse vacunado se hubiese se hubiese este llevado a cabo de esta forma en los gobiernos anteriores hubiese un desorden pero además se hubiese marginado a los pobres a los desposeídos a los que no tienen influencias a los que este no tenían voz no eran escuchados entonces esto es distinto es vacunación universal ordenada y gratuita desde luego vamos a apurarnos porque si ya vamos a comenzar pronto con maestros y aquí también este aclaro de que necesitamos este tener vacunado a los maestros porque urge el regreso a clases presenciales no nos podemos olvidar de eso presidente entonces no podemos dejar a niños este en estados de indefensión o bombardeados día y noche por mensajes de aparatos electrónicos cuyos contenidos este van orientados al individualismo a la violencia además este la escuela es socializar la relación de niñas niños es el segundo hogar entonces ya necesitamos regresar a las clases presenciales entonces y apurarnos para que a todos nos toque este hasta ahora tenemos garantizado el abasto se logró eso no se toma en cuenta por nuestros adversarios pero no fue poca cosa el que en este tiempo corto se haya logrado que dos plantas estén envasando vacunas en México digo dos farmacéuticas que estemos envasando hasta la Seneca y que estemos envasando precisamente CanSino porque vamos a utilizar la vacuna CanSino para maestros que es una sola postura o una sola inyección o una sola dosis porque la producimos aquí ya tenemos el calendario de entrega de esa vacuna estos tres millones de dosis nos van a empezar a entregar esa vacuna para maestros a partir del día 17 de este mes y vamos a tener un poco más de tres millones para el día nueve de mayo entonces eso es muy importante está descartado definitivamente la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado no no porque este si te digo está descartado ese va a ser el titular de reforma de mañana este pero entonces van a tener que esperar que nos esperen hasta que les toque por edad hasta que nos toque a todos entonces ya está descartado no bueno esa es su interpretación póngalo así pero yo lo explico de que va poco a poco con reforma no podemos porque reforma está muy enojado con nosotros este además eran muy influyentes los del reforma el reforma se origina en nuevo león ahí hay un periódico muy influyente que se llama el norte con ese periódico los sueños del reforma ponían gobernadores y por eso le ha ido muy mal lo lamento al pueblo de nuevo león porque han tenido puro gobernador mediocre y ladrón pero el reforma los promueve no el reforma el norte es que antes y todavía medios de información en los estados decidían sobre la vida pública ahora el reforma quiere a un candidato el norte se está apoyando a un candidato en Nuevo León abiertamente pero no es el único caso entonces este se meten a la cuestión política electoral y tienen diferencias con nosotros entonces lo que tú me preguntas que además que es todo el derecho de hacerlo como también yo también tengo el derecho a la réplica este tiene que ver con una campaña que traen en contra de nosotros para echarnos encima a los médicos muy perversa y al mismo tiempo elemental ya para que los médicos se inconformen con nosotros porque no los vacunamos odontólogos muchos médicos entonces yo les digo a los médicos y a los odontólogos de que existe esta campaña de el reforma y del norte en contra de nosotros y que este nos esperen porque los vamos a atender a todos nada más que se está definiendo una estrategia no cree que el gobierno es el que se está echando encima a los médicos no vacunándolos a pesar de que tienen contacto con pacientes con COVID no nosotros atendemos a todos y nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas y lo que más nos importa es salvar vidas y si se trata de recibir presiones pues estamos acostumbrados a enfrentar a grupos de presiones lo más importante es estar bien con uno mismo con nuestra conciencia eso es lo más importante son sólo preguntas por las protestas que hay en las calles presidente pero tengo una segunda pregunta ¿qué diagnóstico tiene sobre el contrabando de combustibles en la frontera norte? hace unos días ya planteaba este tema aparentemente está focalizado en el estado de Tamaulipas me gustaría saber qué diagnóstico tienen sobre esto y sobre la limpia en las aduanas hace un año se destituyeron al menos 10 mandos y administrativos de las aduanas y hasta el momento no ha habido pues castigos para estas personas ¿cómo va esta limpia en las aduanas? con la llamada reforma energética lo expliqué aquí en una ocasión se entregaron permisos a diestra y siniestra para la importación de gasolinas y de combustibles se entregaron más de mil permisos a distintas personas y a empresas poco a poco se han ido cancelando sus permisos porque se entregó a gente que no se dedicaba a ese negocio de la venta de combustibles no eran empresas del sector energético y ellos mismos dejaron de usar los permisos o se cancelaron por el tiempo en ningún caso hubo un proceso arbitrario a nadie se le quitó un contrato es un poco lo que sucedió con las concesiones mineras que se han venido limitando reduciendo porque se entregaron muchísimas para la especulación financiera y como tienen que pagar impuestos y antes se les condonaba y ahora no pues prefieren regresar las concesiones algo parecido sucede con estos permisos de importación de combustible y ahora han quedado alrededor de 70 permisos de importación de todas formas se detectó de que hay contrabando de gasolinas y se está llevando a cabo una limpia en aduanas ya las aduanas están manejadas por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina y ya se están logrando resultados en el informe que me entregó reciente el Secretario de la Defensa sobre manejo de aduanas se incrementó en tres veces la recaudación en aduanas donde ellos ya están actuando entonces estamos limpiando y vamos a seguir limpiando pero también por eso es la ley que enviamos al Congreso o la iniciativa de ley para en su caso sea analizada y aprobada por los legisladores la ley de hidrocarburos eso es lo que va a controlar para que Pemex tenga de nuevo más control en todo lo que tiene que ver con la distribución de las gasolinas estamos estamos poniendo orden en ese sentido yo espero que antes que finalice este periodo desde luego eso va a depender de la agenda que tengan en el Senado en la Cámara de Diputados de los tiempos y de lo que ellos decidan pero ojalá y ya se apruebe esa ley de hidrocarburos nos importa mucho y vamos a cerrar completamente el contrabando de combustibles ¿qué información adicional tiene precisamente sobre este contrabando? porque aparentemente las bandas que antes se dedicaban a este huachicoleo ahora están digamos trasladando sus actividades a este tipo de contrabando a través de aduanas y puertos estamos ya enfrentándolos combatiendo ese contrabando ese huachicoleo y pronto vamos a controlarlo nosotros somos muy perseverantes y somos libres eso es lo bueno de la democracia cuando la autoridad solo le debe al pueblo su cargo o encargo el que manda es el pueblo el único amo es el pueblo pero si al presidente lo ponen con dinero con campañas mediáticas los grupos de intereses creados pues el presidente no representa al pueblo representa a quienes lo impusieron pero eso es muy importante la democracia imagínense si hubiese ganado otro partido que hubiese sucedido en el caso de los impuestos seguirían condonando los impuestos a los de mero arriba como pasaba de ahí el enojo que tienen saben que están ahora este tramando porque no siempre piensan traman de que ya se va a terminar el sexen se quieren ir a juicios en todo y con tácticas dilatorias esperar a que termine el sexenio porque están apostando ya a que van a regresar y que entonces pues ya no van a pagar impuestos y van a regresar por sus fueros pues están muy mal entre otras cosas porque falta mucho ni modo que un juicio por más que lo alarguen lo pateen como se dice coloquialmente lo vayan pateando si llegue tres años no lo vamos a permitir porque aquí vamos a estarlo denunciando eso del juez que concede el amparo para favorecer a empresas de la industria eléctrica empresas que pagan menos por la electricidad que lo que pagan los ciudadanos en sus domicilios pues si está bien ya se considera amparo se respeta pero ya se envió ayer por parte del Senado una queja un recurso a la Suprema Corte de Justicia tienen que resolver igual nosotros y hay plazos ya no es el tiempo en que detuvieron al Caro Quintero y lo tuvieron 27 años sin sentencia imagínense eso ¿cómo vamos nosotros a permitir esas cosas? entonces falta mucho todavía primero y segundo que está por verse si el pueblo va a querer que regresen los saqueadores los rateros dos últimas cosas del mismo tema presidente decía hace varios meses quizá hace un año que las aduanas son un monstruo de 100 cabezas y considera que después de los cambios que ha habido y las acciones que han implementado lo sigue siendo sigue siendo un monstruo de 100 cabezas y preguntar sobre el tema que expusieron el día de hoy esta extracción ilegal de combustible en Ecatepec si se sabe qué red o qué organización pudiera estar detrás de esta extracción que la semana pasada describieron como de dimensiones industriales y si ya saben más o menos o han calculado cuánto se extraía en promedio de este sitio si se detiene constantemente a bandas a grupos siguen habiendo tomas clandestina clandestinas aquí aprovecho para hacer un llamado a los habitantes de los pueblos para que no se regrese a la práctica que se había establecido de que participaba todo el pueblo abrían un ducto una zanja una especie de alberca y los jefes de las bandas o los que se dedicaban a estos ilícitos sacaban pipas de gasolinas y a la gente les permitían recoger o llenar algunos bidones esa era la práctica por eso este accidente tan lamentable de Hidalgo que todavía me duele entonces eso ya se se logró detener ya no se da ojalá y eso no regrese pero siguen habiendo tomas clandestinas nada más que ahora son bandas serán grupos ya no se cuenta con el apoyo la participación de la gente este de los pueblos muy pocos son los pueblos que protegen eso porque antes eh lo hacían y se justificaban eh hablando de que el gobierno se dedicaba este a robar y que nunca se preocupaban por el pueblo ahora es distinto y ellos saben que nosotros no permitimos la corrupción de nadie y que se está ayudando como nunca al pueblo que todo lo que conseguimos que todo lo que tenemos de presupuesto es para el pueblo todo se le transfiere al pueblo no se queda nada en este manos extrañas ni en el aparato burocrático no hay lujos en el gobierno todo es para los más necesitados para los más pobres entonces eso lo entiende la gente porque no son palabras son hechos a veces nuestros adversarios dicen ¿cómo es posible que estamos dale y dale pongan la radio aquí en la ciudad de México los noticieros súbanse a un carro ustedes que viven aquí entonces pongan un programa de radio y luego le cambian a otra y siempre es un cuestionamiento a nosotros es un bombardeo día y noche pero hagan el ejercicio estoy hablando de la radio que se escucha mucho porque se usa mucho el automóvil bueno entonces dicen nuestros adversarios ¿cómo es posible que no se caiga que siga teniendo apoyo de la gente pues es sencillo el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto y como antes como decían los tecnócratas era una variable que no existía del pueblo no existía nada tomado en cuenta ellos se quedaron con esa idea de que el pueblo no existe de que la política es asunto de los políticos del círculo rojo entonces no alcanzan a internalizar de que la gente que sabía de que se robaban el dinero del pueblo los gobernantes o lo intuía porque el pueblo tiene un instinto certero ahora que está recibiendo lo que no recibía pues no le queda la menor duda de que eran unos corruptos los que se fueron ladrones entonces como la gente no va a respaldar al gobierno esa es la explicación entonces tenemos que seguir combatiendo el huachicol hemos avanzado a verlo de hoy porque todos los días estamos en esto y les voy a dar una información también adicional sobre este tema que es muy buena tu pregunta el de Pemex el de robo de combustible el de reporte diario si el de reporte diario si eso fue ayer esto es lo que cerró o sea por lo que tú estás preguntando todavía nada más que miren como estaba antes estos son 81 mil barriles diarios noviembre cuando entramos entramos aquí y el 20 de diciembre tomé la decisión y entró el ejército y la marina al cuidado de los otros y se nos produjo una crisis si se acuerdan al principio pero se controló este ya esto fue al final de diciembre hemos logrado bajar en muy pocos días ya después nos hemos mantenido así tenemos un promedio de 5 5 mil barriles es todavía bastante si vieron las tomas estas clandestinas muchas este vienen de tiempo atrás que hay nuevas pero hay otras que hablaban aquí de un predio que ya se había detectado desde el 2017 en Escapotzalco entonces ahí vamos este y aprovecho porque esta conferencia nos ayuda a que la gente que es muy buena el pueblo de México es un pueblo bueno trabajador honesto nos apoye esa es la diferencia también que tenemos con el pensamiento conservador para el conservador el pueblo es malo y es flojo y si hay pobreza es porque la gente no trabaja ese es el pensamiento conservador nosotros nosotros pensamos que todos nacemos buenos y que son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales es una diferencia y pensamos también a diferencia de los conservadores de que con el trabajo con el estudio se puede ir ascendiendo en la escala social lo que se llama movilidad social y que el que nace pobre puede ir progresando y saliendo adelante con su trabajo con su esfuerzo con su estudio siempre y cuando tenga opciones tenga oportunidades el conservador este piensa que el que nace pobre muere pobre y hasta lo convierten en teoría en doctrina ni modo esa es la ley de la vida hay afortunados y hay quienes no tienen la fortuna la suerte de salir adelante como si eso fuese lo que lo determinar nosotros pensamos de que si se tiene un gobierno que represente a todos y que ayude a los más necesitados siempre se va a tener una sociedad más justa más igualitaria los conservadores apuestan a que el Estado no se meta en eso que no busque que haya equidad que no busque el desarrollo sino que proteja a las minorías y que el mercado es decir el dinero va a resolverlo todo como si la riqueza fuese contagiosa o permeable se acuerdan de que usaban la pseudo teoría del goteo si llueve fuerte arriba gotea abajo pero la riqueza no es permeable se requiere del Estado imagínense si el Estado está secuestrado y está al servicio de una minoría pues no pagan impuestos y no se tiene presupuesto pues para ayudar a la gente que lo requiere entonces nosotros pensamos que vamos a seguir combatiendo el huachicol este en el gas también el contrabando y lo que quería decirles es que hoy el Secretario de la Defensa presentó el informe semanal sobre las tomas clandestinas y a ver si nos ponen la información es un llamado al pueblo de Hidalgo porque es donde más tomas clandestinas tenemos y a las autoridades y vamos a reforzar la vigilancia en Hidalgo en particular porque van a ver las diferencias este es el informe de la semana a lo mejor el Secretario nos envía ya lo tiene como ven a los auxiliares ayudan o no ayudan casi no falla miren este es el reporte de Tomas enero febrero marzo y lo que llevamos de abril estos son los litros de hidrocarburos que recuperamos pero miren esto en la semana del dos al ocho dos Tomas en Tabasco diez en el Estado de México uno en Michoacán nueve en Guanajuato dos en Coahuila dos en cuatro en Nuevo León uno en Tamaulipas ochenta y una en Hidalgo entonces vamos a reforzar pero informarle a la gente que nos ayuden es importante lo de tu pregunta por todo esto y si vamos a traer también el informe de lo que estamos recaudando en las aduanas a partir de que se están llevando a cabo los cambios de los funcionarios de aduanas no quiero generalizar pero si habían este muchos actos de complicidad de corrupción las aduanas del norte las manejaban por influyentismo político les diría que tenían mano los gobernadores y apoyaban a determinadas personas eso ya se terminó te estamos poniendo orden con ese propósito muy bien vamos con Miguel Velásquez muy buenos días presidente buenos días a todos Miguel Velásquez del periódico Publimetro rápidamente dos preguntas y un breve comentario presidente la primera pregunta sobre el tema de seguridad y candidatos esta semana ocurrió un caso precisamente en Nuevo León la detención de Raúl Cantú de la Garza candidato a la alcaldía de Salinas Victoria preguntarle qué información nos pueden dar al respecto fue liberado 48 horas después él fue detenido el martes 6 de abril liberado ayer por la noche y preguntarle qué información tendrían al respecto de este caso sí tenemos la información sí se le detuvo porque él participó fue a donde se estaba llevando a cabo el operativo sin embargo ayer el juez lo dejó en libertad al candidato no sé si a diputado local o diputado federal a la alcaldía a la alcaldía sí se le dejó en libertad ayer por instrucciones de un juez si les parece mañana les informamos bien el lunes el lunes presidente usted no bueno preguntarle en términos generales considera que este tipo de situaciones de detenciones de candidato y luego liberaciones en pleno proceso electoral puede influir de alguna manera pues es que tampoco se puede este omitir o sea si alguien está cometiendo un delito o hay un proceso este judicial pues este si no existe la intención de perjudicarlo en lo electoral en lo político pues se hace lo que está mal es que se utilice una situación de ese tipo con propósitos políticos electorales pero si está metido sea quien sea y pues siempre hay instancias se le detiene y es el juez el que va a determinar en este caso tengo la información de que el juez decidió de que él había llegado después o que no se había este registrado de acuerdo a los procedimientos la detención algo así pero es mejor que el lunes explique este le tengo confianza al caso me refiero de parte de de la intervención nuestra porque lo llevó a cabo la guardia nacional y la secretaría de la defensa entonces este ellos no se meten en cuestiones este electorales o políticas muchas gracias presidente la segunda pregunta nos gustaría pedirles bueno me gustaría pedirles su opinión y pedirle a la licenciaria bueno a la subprocuradora Berenice Romero de Profeco su atención sobre la siguiente situación el pasado mes de marzo en un recorrido que pudimos realizar en Publímetro en el aeropuerto internacional de la ciudad de México pudimos constatar que los precios pues de varios productos de consumo básico pues literalmente por las nubes me quiero enfocar en el precio del agua embotellada que medio litro de agua una botella de medio litro de agua la venden hasta en 55 pesos este tema que pareciera ser menor pues investigando nos dimos cuenta de algunas cosas que me gustaría señalar lo primero es que en países de la Unión Europea como en España por ley el precio del agua tiene el agua embotellada en los aeropuertos tiene un precio fijo máximo de un euro esto es 24, 25 pesos más o menos y esto porque pues es un producto básico y han vivido fuertes olas de calor en Europa en los últimos años esto llevó a esta situación nosotros nos pusimos a investigar que estaba pasando en Profeco o que está haciendo Profeco al respecto y nos encontramos bueno recordamos el programa quién es quién en los precios del aeropuerto pero durante todo el mes de abril la página de quién es quién en los precios del aeropuerto no funciona encontramos este este dato en finales de marzo de acuerdo a la página de quién es quién en los precios del aeropuerto el precio máximo de un litro de agua estaba en 37 pesos le estoy diciendo que medio litro en 55 y además la la situación es que la actualización última del quién es quién en los precios del aeropuerto era de marzo de 2020 es decir un año entonces en el último año pues queremos saber qué pasó qué pasó en el aeropuerto si están haciendo su agosto los locatarios en la zona y pues preguntarle a usted presidente qué opina de que haya estos precios exorbitantes de medio litro de agua en 55 pesos estoy totalmente en contra de eso es un abuso y el lunes Berenice te va a dar respuesta tiene que informarnos sobre cómo están los precios en este caso no sólo de combustible sino los precios en general este cómo está el agua nosotros medimos mucho lo de la tortilla el precio de la tortilla ayer se dio a conocer el dato de inflación y está arriba creció hay que ver cuál es la causa nosotros queremos que se mantenga estable la inflación que no haya inflación de más exagerada porque eso afecta por eso también estamos destinando recursos del presupuesto dinero de todos al subsidio a la gasolina para que no aumente la gasolina y que eso nos sirva de ancla para que no aumenten los precios de los productos básicos y no básicos porque al aumentar el precio de las gasolinas de los combustibles aumenta todo hubo un secretario de Hacienda hace poco no en el gobierno nuestro sino en el pasado que llegó a decir cuando estaban de moda los gasolinazos de que no importaba que aumentara el precio de la gasolina porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóvil secretario de Hacienda ahí se los dejo de tarea ya para que lo investiguen quién fue la eminencia el especialista en economía porque luego son hasta aplaudidos entonces ahí eso se los dejo de de tarea pero claro que se aumenta la gasolina aumenta todo entonces hay que ver qué está sucediendo porque se está entregando el subsidio entonces a ver si no se lo están quedando los distribuidores y no se transfiere el subsidio al consumidor pero eso en el caso de los combustibles pero en general hay que ver qué está sucediendo gracias presidente y por último un comentario la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar que nos dio la palabra que fue el pasado primero de marzo le preguntaba yo sobre el tema de exbraceros con motivo de la llamada que iba a tener ese día esa tarde con el presidente de Estados Unidos Joe Biden comentarle que se acercaron hacia nosotros algunos exbraceros específicamente el estado de Querétaro y pues nos hicieron un comentario la petición de hacerle llegar un comentario ellos lo que piden es el mensaje principal dice que deseo que le transmita es que le pedimos pacíficamente que resuelva el problema que respete nuestros ahorros y que nos los regrese comentaban sobre la respuesta que usted me dio en aquel momento dice él es el responsable de la administración del gobierno federal y como responsable le corresponde solucionar el robo que aceptó y hizo público el pasado primero de marzo ese día usted nos comentaba que administraciones anteriores pues se robaron los ahorros de los exbraceros piden que se evite la injusticia que se atienda el juicio que se ha ganado y que pues se realicen comisiones estatales para abrir el diálogo y solucionar este conflicto que tiene más de 65 años si se abre el diálogo nada más que este nosotros lo que pensamos y es lo que ofrecimos cuando llegué a la presidencia es no continuar con esas prácticas de corrupción o sea la no repetición dije en mi discurso de que la justicia no sólo es castigar al responsable o reparar el daño es también prevenir para que no siga lo mismo porque así como se robaron el dinero de los exbraceros así nos hicieron pagar a todos los mexicanos las deudas de unos cuantos banqueros y unos cuantos empresarios con el FOAPROA y eso también fue un robo estoy hablando de un robo de tres billones de pesos o sea y así podría yo hablar de otros robos o sea padecimos en los últimos tiempos del saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país entonces si yo como jefe del estado ahora me propongo reparar el daño causado a la nación pues no nos alcanzaría el presupuesto porque fue un robo como nunca en la historia si hasta dejaron el palacio o sea y dejaron algunas cosas porque no les dio tiempo de llevárselo todo es como los bandidos que entran al banco van a la bóveda y empiezan a sacar billetes y a meter billetes a costal y salen rápido porque este sonó la alarma y no se llevan todo dejan ahí tirado así fue es muy claro en el caso por ejemplo de los ferrocarriles nacionales que dejaron del ferrocarril del Istmo y el del sureste porque el sureste no les importaba ni siquiera para robar no volteaban a ver al sureste ni siquiera para robar todas las demás líneas del Istmo al norte 20 mil kilómetros privatizadas entonces yo entiendo la situación de los compañeros ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? bueno primero que ya no haya esa corrupción ese saqueo segundo que podamos en la medida de nuestras posibilidades económicas reparar el daño al pueblo en general pues por eso es que decidimos aumentar la pensión al doble y ahora otro aumento del doble para adultos mayores y por eso estamos revisando las leyes que tienen que ver con las pensiones y ayudar en lo más que podamos pero fue muchísimo el saqueo a México por eso no extraña que los de las cúpulas del poder económico poder político defiendan al régimen y estén en contra de nosotros y quieran regresar por sus fueros no lo que llama la atención es que gente que fue víctima del robo esté defendiendo a ese régimen corrupto que sigan apoyando a ese régimen corrupto entonces yo los entiendo mucho a ellos y se abre la investigación es el caso por ejemplo despidieron a 40 mil trabajadores de luz y fuerza de Centro les me 40 mil porque el propósito era privatizar todo quedó el problema estamos buscando la forma de ayudarlos la medida de nuestras posibilidades pero así muchas otras cosas este muchos agravios que se cometieron y vamos a seguir y en efecto ellos tienen razón yo soy el responsable del Estado mexicano yo tengo que este responderle al pueblo pero también como decía el Presidente Juárez nadie está obligado a lo imposible vamos con Arturo Pavón muchas gracias señor Presidente Arturo Pavón corresponsal de Chapucero bueno para reiterar un poquito nada más la cuestión de Adrián de la Garza allá en Nuevo León pasa ya se está circulando un volante con un con un folio que se puede desprender en el que dice lo voy a leer rápidamente dice con tu tarjeta del programa por ti mujer fuerte vamos a reconocer el esfuerzo que haces cada día para apoyar a tu familia ayúdame a hacer realidad este programa para que tú y miles de mujeres miles de mujeres más cuenten con un apoyo económico de mil quinientos pesos bimestrales así como acceso a talleres de autoempleo emprendimiento y bolsa de trabajo firma con esta frase puedes estar segura que cuentas conmigo al final se desprende un talón que dice Adrián Gobernador los escudos del PRI y del PRD y dice vamos fuerte este 6 de junio obviamente es un condicionamiento al voto es como una entrega de una despensa lo cual caería en un delito electoral eso es para que no lo olviden los jueces para que lo tomen en cuenta ese es un comentario cuál sería su opinión en la medida de lo posible que usted pueda opinar no eso lo tiene que ver la fiscalía y los partidos nosotros no vamos a opinar nada más quise hacer el comentario de lo del reforma y del norte porque son muy hipócritas los dueños pues no los trabajadores entonces en apariencia hacen un periodismo independiente imparcial no siempre influyen políticamente y no exagero en lo que estoy diciendo así como tienen ahora candidato y tienen campañas en contra de los que no son este su candidato o no es el candidato de ellos así lo han hecho siempre y ¿qué hacen? pues imponen candidatos muy corruptos yo recuerdo un candidato de Nuevo León en el 2006 fue el que más votos falsos le dio al que impusieron de presidente cuando nos robaron la presidencia y ese fue impulsado por este periódico y el que le siguió impulsado por este periódico y el que siguió impulsado por este periódico entonces yo estoy seguro que las cosas están cambiando en todo el país y que este ya no porque estamos hablando de los partidos ¿no? pues los partidos tienen dirección están constituidos de conformidad con la constitución y las leyes ¿qué es un partido político? pues es un agrupamiento de ciudadanos mujeres y hombres que tiene como propósito participar en la vida pública contender por cargos de elección de representación con una declaración de principios con un programa de acción eso está legalizado pero ¿cómo van a haber partidos políticos encubiertos piratas informales que tienen más fuerza en los hechos que un partido político nada más que están ensarapados entonces ¿por qué no decir de que hay medios de comunicación que tienen más fuerza que un partido político y que imponen candidatos pero llegan a imponer a presidentes de la república o sea es una adulteración por completo de la democracia eso no ya se acabó son los ciudadanos los que deben de elegir libremente a sus autoridades y hay candidatos que no son del agrado de estos partidos informales en esta república simulada que predominó durante mucho tiempo y los acaban los destruyen con reportajes con encuestas cuchareadas porque manejan la opinión pública acuérdense de la carta de Lucas Salamán la Santana no se preocupe venga regrese nosotros le decía Lucas Salamán tenemos el control de la opinión general de lo que ahora se llama opinión pública porque somos los dueños o somos los que dirigimos los principales periódicos de la capital y del resto del país pero esto desde 1852 entonces ya también basta pero no es meterme en quién es el candidato o qué partido no es otro tipo de cosas es a ver hacer a un lado la simulación y vamos a hablar las cosas por su nombre porque ya les dije lo de la radio ya quedamos de que van a hacer el ejercicio de que van a estar pasando todos los noticieros todos los noticieros y si agarran los periódicos pues es lo mismo y la televisión entonces si tenemos nosotros el derecho de réplica nada más es no censurar a nadie defendernos nada más y este si hacemos las cuentas pues es una de cal por no sé cuántas de arena aquí habría que citar al gobernador Javier Corral que en alguna ocasión en una entrevista mencionó que quien no aparecía en los medios no era nadie y dijo que la televisión podía llegar a ser incluso a un estúpido presidente de la república en tiempos de Vicente Fox como segunda pregunta presidente el fondo monetario internacional ajustó la producción de crecimiento de México en un al 5% es este bastante bueno para este año y el 3% para el 2022 también gracias a la capacidad exportadora de nuestro país y al vínculo que tiene comercial con Estados Unidos se espera que esto sea el crecimiento más rápido en aproximadamente cuatro décadas ¿qué opina usted de esto? Pues sí está respondiendo nuestra economía es muy satisfactorio que no haya devaluación desde que llegamos al gobierno a pesar de la pandemia no ha habido devaluación y hemos llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando vamos a salir más rápido de la crisis económica que otros países lo dije que iba a ser así en B o V y se está logrando caímos hubo países que cayeron más no es consuelo pero lo digo esto porque nuestros adversarios no ven el contexto no este ven lo que pasa en el mundo nada más que no han podido porque si de ellos dependieran la pandemia la hubiesen patentado en México nada más que no no se puede pero lo han intentado entonces tenemos pues buenos resultados la economía de México cayó menos que la economía de algunos países europeos vamos a salir sin duda más rápido estamos saliendo de la crisis que muchos países del mundo no se endeudó al país no fue lo mismo de siempre en el desafuero al final del gobierno de Salinas y el inicio del gobierno de de Cedillo fue a prueba este la crisis se origina en México la origina Salinas este y Cedillo se echan la culpa tres los este este Cedillistas dicen de que los salinistas se le echan la culpa a a Cedillo diciendo que la economía ya estaba este muy mal este que Cedillo este aunque Salinas les había dejado la economía prendida de alfileres y los salinistas les contestan sí pero ustedes les quitaron los alfileres el caso es que fueron los dos entonces se cayó la economía y de ahí vino el fuego a prueba y todo lo demás esa es una crisis generada aquí esta crisis económica es pandemia no es una crisis que se haya originado en el país o por el mal gobierno que eso también se tiene que aclarar entonces aquella crisis originada aquí por mal manejo económico y además por el saqueo de bienes públicos exagerado por una corrupción como nunca se había visto además de que se origina aquí la crisis nos cuesta muchísimo dinero porque se convierten las deudas privadas en deuda pública se rescata a los de arriba ahora la crisis origina afuera y nosotros no rescatamos a los de arriba querían eso y hasta este me planteaban de que pidiéramos crédito dije no porque diga mi dedito y ahí están diciendo de que sí que aumentó la deuda pues sí aumentó la deuda con relación al producto interno bruto porque se cae la economía es menos el producto interno bruto y la deuda si aumenta pero no es por contratación de deuda nueva o deuda adicional entonces todos los países este o casi todos lo que hicieron fue contratar deuda hasta les aplaudían a los presidentes a los primeros ministros porque iban a los bancos de Europa o bancos de Nueva York y les daban y les daban y a repartir así y ni siquiera el pueblo había este empresas que recibían dinero durante la crisis y de todas maneras no mantenían a sus trabajadores y se quedaban con todo el apoyo y son deudas públicas y hemos dicho la deuda particular si nosotros pasamos a mejor vida y tenemos deuda ahí se acabó no se la heredamos a nuestros hijos pero la deuda pública sí esa se hereda todo el siglo XIX todos los conflictos la intervención francesa tuvo que ver con la deuda la deuda de México con España con Inglaterra con Francia claro claro los franceses en ese entonces ahora es distinto tenían la ambición de convertirnos en colonia y eso fue un pretexto lo de la deuda porque el presidente Juárez declaró una moratoria porque no había para pagar y eso lo agarraron de pretexto para invadirnos el propósito de Napoleón III era tener a México como colonia pero bueno no podemos nosotros endeudar al país y sin deuda con el apoyo más que de ningún otro grupo de los migrantes la verdad es cosa de que se analice un día voy a traer lo que venden las tiendas de autoservicio en un año y a eso hay que agregarle lo que venden otras tiendas de abarrotes las tiendas de los pueblos y demás vamos a tener una idea de cuánto es el consumo de cuánto consume en alimentos y en artículos de primera necesidad del pueblo cuánto es en dinero bueno ese consumo se garantizó el año pasado el año de la pandemia por los 40 mil 600 millones de dólares que enviaron nuestros paisanos no estoy hablando del consumo de artículos de lujo eso es otra cosa estoy hablando de el consumo de artículos de primera necesidad entonces eso fue un gran apoyo y todavía siguen este enviando yo te voy a corregir un dato porque ayer dije o antier de que teníamos un estimado para marzo de que iba a seguir creciendo el monto de remesas en 20% no 20 21% fue enero febrero y ya marzo nuestra proyección no nos da eso nos da 13% en total porque en marzo del año pasado cuando empieza la pandemia a ver si no tenemos el dato de remesas por mes del año pasado fue récord cuando nuestros paisanos se dan cuenta de que está la pandemia nos mandan cuatro mil cien millones de dólares en marzo es atípico vamos a entonces de todas formas este marzo a pesar de que el marzo del año pasado fue de más de cuatro mil vuelve a ser mayor pero ya no ya no puede ser 20% más entonces ya alrededor de cinco mil millones por mes de dólares no son calculamos que van a ser como 200 millones de dólares más pero sí aumenta entonces eso es lo que nos sacó adelante y la decisión de meter recursos inyectar recursos abajo con los programas de bienestar entonces al final ahora pues ya hasta los más precavidos como es el caso del Fondo Monetario Internacional ya están pronosticando de que vamos a crecer al cinco este eso es lo que nosotros estimamos eso es lo que piensa Hacienda aunque yo soy más optimista como soy liberal no soy conservador entonces pienso que va a ser más pero vamos a esperar 6.3 dice Hacienda más o menos sí nos va a ir bien lo tienen a ver tenemos un enlace ya ya nada más sí este es aquí está si ven esto todo el año este es el mes marzo del año pasado cuatro mil cuarenta y cinco entonces que pasa en el 21 de dos mil seiscientos veintiuno a tres mil doscientos noventa y ocho en enero de este año aquí hay en estos dos meses un incremento del veinte por ciento en febrero de dos mil setecientos treinta y dos a tres mil ciento setenta y cuatro y nuestra proyección porque esto es Banco de México ya confirmado pero esta es nuestra proyección porque esto lo vemos diario es como los datos de empleo que nos manda Zoe cuatro mil ciento cincuenta y ocho es nuestro estimado a ver si si no fallamos y presidente ya para finalizar nada más un comentario disculpe que sea reiterativo pero esto creo que es cuestión de tiempo el entrada de este recito está por la caída de moneda la señora Mary Sainz esposa de Israel Bayarta ya lleva cuarenta y un días en el plantón soportando cualquier tipo incluso de vejaciones por parte incluso de las de las feministas que vinieron en Día de Santos y la golpearon no respetando sus derechos ella afirma que en el informe que se le presentó a la audiencia antier pues existen ciertas inexactitudes que ponen en riesgo la libertad de su esposo ella está desesperada le solicita señor presidente que sea escuchada por usted y por el subsecretario Alejandro Encinas la estamos atendiendo ya la secretaria este Olga Sánchez Cordero la está atendiendo y tiene instrucciones precisas se le va a ayudar nada más que este se está revisando bien su asunto pero eso es lo que le puedes decir que yo estoy pendiente de su caso vamos a un enlace porque están llegando vacunas el doctor Pedro Centeno qué información nos transmite gracias señor gracias señor presidente buenos días tenga usted estamos aquí en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la ciudad de México y estamos recibiendo el vuelo número 44 con el embarque número 30 es del laboratorio Pfizer están llegando señor presidente 327 mil 600 dosis de Pfizer que representa ya en este laboratorio que han llegado a nuestro país 6 millones 483 mil 750 dosis de Pfizer que es alrededor del 40% de lo que ha llegado a nuestro país y por lo tanto señor presidente tenemos ya en México 16 millones 413 mil 350 dosis de vacunas para seguir con la campaña nacional de vacunación para adultos mayores de 60 años en adelante en todo el país eso es cuánto señor presidente del aeropuerto de la ciudad de México muy bien muchas muchas gracias aquí este para este complementar esta información puede ser que hoy por la tarde Hugo les explique ya tenemos las vacunas para concluir la protección a todos los adultos mayores o sea con este embarque que está llegando ya se tiene para que alrededor del día 20 de este mes se concluya con la vacunación de adultos mayores con una dosis en un porcentaje este considerable una dosis pero ya a todos hay un porcentaje que no quiso vacunarse también lo vamos a informar pero que sucede de que por desinformación o por sus convicciones porque a nadie se le puede obligar prohibido prohibir somos libres para todos somos libres entonces a veces los hijos los convencen los adultos o ya se dieron cuenta que vacunaron al vecino o al amigo y no tuvo problemas entonces para la segunda puesta la segunda inyección ya llegan los que no lo hicieron en la primera dosis entonces esperamos que esto también sucede que cuando se vaya a la segunda los que no asistieron por alguna razón puedan asistir y darles más seguridad por eso yo me voy a vacunar aquí para decirle a mis compañeros veteranos de que no hay problema la semana que viene o ya este este vamos a ver pero para que tengan confianza o sea y si debemos de vacunarnos si protege la vacuna si ayuda entonces para que podamos aprovechar y que no se queden adultos mayores sin vacunar entonces de modo que terminando el 20 ya con adultos mayores para con este cargamento ya terminamos de tener todas las vacunas que la Secretaría de la Defensa hoy y mañana distribuye ya se va a los lugares pero ya tenemos vacunas en sitio pensamos que no vamos a dejar de poner alrededor de 500 mil diarias ayer estuvimos cerca de 500 mil ¿cuántas fueron ayer? 400 400 409 pero ya tenemos para concluir con adultos mayores este cargamento ya nos permite asegurar que van a estar en tiempo segundas dosis porque también ya el que le corresponde va a tener su vacuna y nos va a permitir tener el día 20 alrededor del día 20 ya cuando menos con una dosis a todos los adultos mayores y en esos días comenzamos con maestros como se acordó para tratar de terminar antes del día 15 de mayo con todos los maestros trabajadores de la educación y al mismo tiempo al mismo tiempo que empezamos con maestros empezamos con la población de 50 de 40 no de 50 a 59 que son como 13 millones este solo para ya qué les parece si ya las galletas de agua están esperando y el café con leche nos vemos el lunes si mira eso es el lunes 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 por 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 que se van recorriendo y se hace un desorden en la lista por la cuestión de las listas que se quedan apuntadas pues si quieren listas o así lista ya nada más o un día lista y los demás no. ¿De acuerdo? Sí, una vez. Ya como hacían los que contaban los votos antes, la mayoría ya.